¿Cuánto siento defraudarte? ¿Cuánto siento defraudarte? Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu piel no has de dejar de quererme Tienes que olvidar ¿Por qué fingir, cariño? Quiero tenerla Porque mi destino está ya marcado Ah, mi vida, otra vida El amor de verdad Sé seguro que esta noche Si no me la encontraré Sé también que no me haré Nel otro cielo Y perdón me pediré Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu piel no has de dejar de quererme Tienes que olvidar Tienes que olvidar Tienes que olvidar La otra vida El amor de verdad ¡Es sabido en un instante! Que lo nuestro se acabo Y comprende que Lo más importante Es un verdadero amor Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que jamás me duele Es un verdadero amor Es sabido en un instante